Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. ¡Feliz año! Todavía hay que dar feliz año. Hoy es 19. Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda, 19 de enero, miércoles. Wilmar Castro Soteldo, ministro de Agricultura, Tierras y Producción. Estamos en la finca El Cedrito, con una experiencia que va a maravillar a propios y extraños. Hoy, miércoles de Economía, acompañado de Fernando Gil, ingeniero y uno de los artífices, de este milagro hermoso, aquí en Mampote, Estado Miranda, aquí en una montaña generosa, que tiene tres vistas, a la izquierda, a la derecha y pa'lante. Tres vistas completicas tiene, desde cerca del sector tres vistas. Hermosísimo. Porque Venezuela de verdad es impresionante. No hay día que uno no se puede impresionar con la belleza, la grandeza, la potencialidad de nuestro país. Todos los días nos vamos llenando. Todos los días son lecciones, aprendizajes que vamos sacando de la vida misma, de la lucha, que damos todos los días. Qué hermosa esta región. Una zona semirural, montañosa, aquí en el propio Estado Miranda. Miranda, Miranda. Estado hermoso. Bueno, vamos con el gobernador, a pocos días de su triunfo, su nuevo triunfo. También está la primera combatiente, Cilia Flores, bienvenida. Y vamos a ver una experiencia maravillosa. Porque estamos empeñados en este año, 2022, en elevar la producción de proteína animal. La carne que come el pueblo. Carne de ganado vacuno. Carne de cabra. Carne de oveja. Carne de pollo. Carne de cerdo. Carne de pescado. La proteína animal. Que los técnicos, así como el ministro, llama ovino, caprino, bovino. ¿Cómo es que lo llaman ustedes? Porcino. Porcino. Para que nadie entienda, pues. Los técnicos tienen un papel que jugar en la vida para que nadie entienda nada. Bueno. Hoy estamos en miércoles de economía. El sábado pasado. Yo estuve en la Asamblea Nacional dando buenas noticias de que el año 2021 fue el primer año de crecimiento de casi media década. Casi seis años. El primer año de crecimiento económico de la economía real. La economía real es la economía productiva, la que produce bienes y servicios. No la economía especulativa. Toda la economía real, toda. La economía que produce alimentos, la industria, la construcción, el turismo, la economía financiera. Toda la economía creció. Toda. El comercio, el mercado interno se expandió. Nuevamente se expandió el mercado interno. En el tercer trimestre tuvimos un crecimiento de 7.6. El cuarto trimestre fue más fuerte que el tercer trimestre. Y se proyecta este año un crecimiento superior al 4%. La Cepal está proyectando un crecimiento superior al 3%. La Cepal. Credit Suisse en Suiza dice que el crecimiento es superior al 8%. Lo cierto es que logramos, con mucho empeño, articulando a los sectores productivos, a los empresarios, a los trabajadores, con una estrategia económica flexible, ajustada a la realidad, para desatar las fuerzas productivas del país, para favorecer y apoyar a los productores. Logramos 2021, primer año de crecimiento económico. Buenas noticias para todos. Buenas noticias para todas. Y este año estamos empezando desde tempranito. Empeñados en mantener el crecimiento de la economía real. La que produce bienes, bienes, productos. La que produce servicios. La que produce riqueza, platica, riqueza. En bolívares, en petro, en dólares, en euros, en rublos, en yuanes. La que produce riqueza efectiva para invertir en educación, en salud, en vivienda, en salario, en generación de empleo, en recreación, en la cultura. En todas las necesidades que deben ser satisfechas del pueblo de Venezuela. En eso estamos, miren, empeñados, empeñados, empeñados. Por eso venimos aquí, miércoles de economía. Le doy la palabra a Wilmar Castro, a Fernando Gil, para que le enseñemos a Venezuela. Una maravilla de lo que es las mejores razas del mundo en ovejas y en cabras. Las mejores razas del mundo con un buen ganado creciendo en Venezuela. Una experiencia maravillosa. Atención, llame a su amigo. Si cría cabras, si cría ovejas, póngase las pilas para que usted vea esta experiencia maravillosa que se está desarrollando aquí en Mampote. Estado Miranda. Adelante, ministro. Gracias, compañero presidente. Feliz año para usted y la primera combatiente. Feliz año para todo nuestro pueblo. Es cierto, nos hemos puesto una meta bastante interesante este año de pasar de 47 kilogramos de proteína animal a 60 kilogramos de proteína animal de consumo per cápita. Y el sector de cabras y ovejas es un sector que ha venido creciendo desde el año 2016 hasta nuestro día de manera bien importante. No solo crecimiento en cantidad de rebaños, sino el crecimiento en la calidad de la genética. Por eso esta experiencia de hoy que el ingeniero Fernando Ejil nos va a explicar sobre las verdades de la raza de ovejas Azaf. Que es la segunda oveja productora de leche del mundo. Y además es una gran productora de carne también. Y la experiencia de las razas de cabras murcias que están por allá, que son unas cabritas chiquiticas. Que muy pequeñas producen 3 y hasta 4 litros de leche en el primer parto, como ya la experiencia lo ha dado. Un rebaño que en este momento lo tenemos, presidente, de 4.700.000 cabezas de caprinos o de cabras y 1.983.000 de ovejas. Que con esta genética que está certificada, genética pura, con sus 200 padrotes, los 70 padrotes de las cabritas, nuestro pueblo criador de ovejas y de cabras va a tener la posibilidad de mejorar la genética de su rebaño y de crecer. Porque esas bichitas paren dos veces al año por lo menos. Y el promedio de parto es 1.8. Es decir, pueden parir dos, pueden parir tres, pueden parir cuatro, se le muere uno, se le muere dos. Pero un promedio de 1.8 al año. Lo que quiere decir que el crecimiento es ponencial. Así que yo quisiera que fuera el ingeniero Fernando Gil, pues, que tenía aquí... Vamos, Fernando. ¿Cómo es la cosa por aquí? Muy buenas tardes. A todos y muchísimas gracias, ministro. Bienvenido, presidente. Bienvenido, gobernador. Bienvenida, primera dama. Aquí estamos en una unidad de producción... Acércate más el micrófono para que te escuche. Es una unidad de producción que nace del consenso de un grupo de productores que decidieron llevar a cabo este emprendimiento. Correcto. Un emprendimiento que viene representado por la producción ovina de la raza Azaf. ¿Ok? Es un animal que tiene potencialidades tanto cárnicas como lácteas. Tiene un excelente canal, una excelente calidad en leche con índices de grasa y proteína. Excelente para producción de quesos artesanales. Aquí estamos en el área de ordeño, donde están los muchachos ordeñando en este momento las cabras. Perdón, las ovejas. Ellos hemos obtenido producciones de dos a tres litros por animal. ¿Ok? Ya estos vienen en una curva de lactancia que posiblemente ya están por el orden de un litro. Y de aquí ya pasarían a secado y luego otra vez al área de... Esta es la cabra, la oveja Azaf. Esa raza fue producto de un cruzamiento que se hizo en Israel, ¿correcto? Correcto. Es la raza milchaf con la... Perdón. La raza milchaf con la guasi. Y dieron este animal que tiene una excelente configuración, una excelente conformación cárnica. ¿Ok? Lo podemos ver aquí en el área donde tenemos los animales. La doctora... Carmen Elena. La doctora Carmen Elena. Carmen Mendoza. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué nos puede explicar de estas ovejas, de estas cabras? ¿Cómo va el trabajo? Aquí, como puedo observar, tenemos unos borreguitos que ya están prácticamente en ceba. Este ejemplar que tenemos aquí tiene aproximadamente 45 días. Grande, vale. Y tiene un peso de 22 kilogramos. Crecen, pero aceleradamente, ¿verdad? Sí, estos animales tienen la particularidad de que tienen una ganancia de peso entre 350 y 400 gramos diarios. Entonces, cuando llegamos a Matadero, alrededor de los 150 o 180 días, el animalito ya puede pesar unos 35 a 40 kilogramos. Correcto. Y en canal te pueden rendir alrededor del 65%. 65%, un porcentaje elevado. Es un porcentaje elevado. Mucho trabajo, Carmen Elena. Sí, en el área de lactancia, los animales son separados de la madre, se le cura el ombligo, son alimentados a partir de con nodrizas, un litro diario, divididos en dos. En la mañana medio litro y en la tarde medio litro, hasta los 60 días. De verdad. Y de ahí pasan al área de levante, donde se alimenta diferente, que es un alimento ya de seba, hasta que llega el término ya de matanza, que es a partir de los 150 días o 170 días. Correcto. Es un trabajo tremendo, fíjate. Aquí están las preñaditas. Sí, donde están las preñadas, vamos a ver una ecografía, donde vamos a poder ver embriones. Correcto. Aquí tenemos, fíjense, ya las ovejas preñadas. Todas preñadas. ¿Cuánto tiempo es el tiempo de gestación? Cinco meses. ¿Cinco meses? Cinco meses. De las ovejas, de esta raza Asat, que es una raza impresionante, tanto para producir leche, y con la leche se producen, bueno, los quesos artesanales, como para producir carne, como nos explicaba la veterinaria. Es correcto, presidente, y lo importante es que el contenido graso de la leche de esta oveja permite que con cuatro litros de leche usted haga un kilo de queso, a diferencia de la leche de vaca, que con ocho litros, se requieren ocho litros o nueve para un kilo de queso. Bueno, para que ustedes vean lo que rinde. Es así. Bueno. Un porcentaje de proteína mayor también con leche. Correcto. Dice Fernando que es un porcentaje de proteína mayor, en el objetivo de llevar proteína a la familia venezolana. Nos estamos proponiendo. Aquí está la veterinaria. Vamos a ver a una preñadita, ¿verdad? ¿Qué nos cuenta? Sí. Bueno, presidente, aquí va a observar una gestación de aproximadamente 45 a 50 días, que es en caso de este ejemplar, que es Murciana Granadina. Y va a observar una gestación de 90 días en un ejemplar Asaf. Correcto. Vamos a ver. Primero la cabrita, ¿no? Correcto. Esta cabrita, que también es un fenómeno. O sea, que ahora, presidente, da 3.3 litros promedio de leche, también con un contenido graso bastante alto. 4 litros de leche de Murciana, un kilo de queso. Ahí está el bebé. Ahí está el bebé. Ahí está, fíjense ustedes, el cabrito. Ah, o la cabrita. Ahí está, miren. Utilizando la tecnología del ecosonograma, puede identificar que está saludable, ¿verdad? Exactamente. Y lo bueno del ecosonograma es que ahorramos tiempo, podemos ver diferentes patologías en los animales y así agilizamos el proceso. ¿Dónde estudiaste tú? En la UCLA, en Marquisimeto. ¿Te graduaste hace cuánto? Hace 6 años. ¿Qué edad tienes tú? 31. Una chama, pues. Ah, profesional, con la experiencia. Ahora vamos a ver la oveja Azat, son más rebeldes, mira. Vienen de Israel, son rebeldes. Ajá. Vamos a ver entonces, aquí está Cielita, ¿qué te parece, Cielita? No, bueno, estoy excelente aquí, viendo esta experiencia, viviendo esta experiencia aquí. Muy bueno. Vale la pena, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo Venezuela lo tiene todo. Tiene la organización, el conocimiento, la ciencia. Tiene los emprendedores, las emprendedoras. Bueno, aquí estamos viendo... ...el animalito. Lo que pasa es que como el animal está tan grande, ya no podemos ver, como en la otra gestación, creo, pequeña, que pudiéramos ver el feto completamente. Ahora veis una parte, ¿no? Sí, vemos una parte y si para verificar si está saludable, uno le puede observar el corazón. Pero aquí está un poco complicado por la posición del animal. En la extremidad. Ya, levántale la patica. Vamos a levantarle la patica para poderle ver el corazón al animalito. A Héctor Rodríguez, ¿qué te parece? Súper interesante, presidente. Además, esta experiencia se está repitiendo en varios espacios de Miranda. Me comentaba el ministro que ya Miranda se convierte en el principal centro de genética del país, de cabras y de ovejas. Y además, en el caso de este proyecto, tienen otras experiencias como la siembra de café que se está recuperando en Miranda. Miranda fue un gran productor de café. Se había perdido, ahorita se está recuperando. Y la producción de cacao, que también se ha levantado muchísimo. Correcto. Correcto. Produciendo, produciendo. Bueno, excelente, Carmelena. Que Dios te bendiga. Excelente. Te felicito. Bueno, Fernando, ¿qué tal? Excelente. Bueno, de verdad, te tienes que sentir orgulloso ustedes, los socios, la familia. Y el equipo de trabajo, que es muy grande. Aquí tenemos a las cabras. Las cabras Murcia, presidente. La cabra Mocha. Murcia. Murcia. Yo creía que han traído la cabra Mocha. Allá viene, ya viene. ¿Qué dice? La cabra Mocha de Josefita Camacho es mocha de los dos brazos, del rabo y de las orejas. Aquí está la cabra Mocha, pues, de Murcia. ¡Hombre! De Murcia. Esta es una raza que tiene la bondad de ser lechera, ¿ok? Es una raza pequeña, muy rústica y de alta productividad. Aquí hay una estizada de presidente de Alpina, de raza Alpina, que es muy lechera también. Que son esas manchaditas que usted está viendo. Y esta blanquita es una raza Zanen, que es altamente productora de leche. Aunque su leche tiene menos grasa, pero da mucho volumen también. Correcto. Cabe destacar que nosotros usamos la leche de la cabra para alimentar los corderos de los oveos. Y con la leche de las ovejas es que hacemos el queso madurado. Correcto. Bueno, extraordinario, pues. Es bueno sentir uno, alegría de ver un país levantándose, produciendo, soñando, creyendo. Un país creyendo en su propia potencialidad, en su propia fuerza. Uniendo el conocimiento, la ciencia, el trabajo rudo, el trabajo perseverante, la inversión correcta. Y aquí, los padrotes. Aquí están los padrotes de la raza Azaf. Estos son los padrotes de la raza Azaf. Aquí están los padrotes, mira. Lo miran a uno con cara de padrote. ¿Ah? Mira como lo miran becerría a uno. ¿Ah? Qué belleza, vale. Qué animalote. Y es importante, presidente. Parece una llama, ¿verdad? Es así. Un animalote, vale. Y tienen toda la certificación de su árbol genealógico, de los abuelos, los padres, y ellos que vinieron en pie para montar, están montando ahorita 700 ovejas, que próximamente en 4 o 5 meses deben estar pariendo, pues. Bueno, es importante reseñarlo. Aquí tenemos lo que es la trazabilidad genética de estos animales. Correcto. Viene registrado, es decir, Sí, viene registrado cada uno de los animales donde tenemos sus abuelas, sus abuelos, sus padres, ¿ok? Y tenemos toda la información genética de todos estos animales. Además de eso, ellos están identificados con un bolo intraruminal que va adentro del rumen, el cual, pues, lo podemos detectar electrónicamente con un bastón. Aparte de los aretes, nosotros pasamos un bastón y sabemos el número del animal. Entonces, una vez que nosotros vamos criando a estos animales, vamos haciendo un registro y tomamos un frotis, lo mandamos a España, y se puede hacer, digamos, una trazabilidad genética de los animales que nacen aquí, de manera que ya en España también los validan como animales de raza. Bueno, para que ustedes vean, pues, validando la raza de estas ovejas, de estas cabras, bueno, y desarrollando... Nosotros tenemos esta meta de llevar el consumo per cápita de proteína animal de 48 kilos a 60 kilos. 60 kilos, Fernando, Wilmar, es el promedio, digamos, meta que tenemos. Es el promedio que debe tener un país ya cuando entra en fase de desarrollo. Llevar proteína animal de origen de todas las especies, de todas las razas, ¿verdad? La experiencia en producción que se tiene aquí de cabras y la experiencia que hay en el país. Aquí me ponen algo que leer. Déjenme leerlo un momento porque no entiendo nada. Con el permiso de ustedes. Me dice que tenemos un pase con Wilmer Alcázar, Alcázar también de Murcia, director nacional de salud animal integral del INSAI. Él está en Petare. Nosotros estamos en Mampote. Miren esa belleza que se ve para allá, Fernando. Esto es una belleza y es Venezuela. Una verdadera belleza. ¿Verdad? Si me traen el cartelito otra vez, por favor. Muy bien. Aquí es una belleza. Para allá, los valles del Tuy. Para allá, Guarenas, Guatire. Y para allá, Petare. Allá está el municipio de Sucre, donde hay una experiencia de producción de cabras, llamada por los técnicos como Wilmer Castro Soteldo. Cuando usted escuche que se produce, es producción caprina, son cabras. Cabras, la cabrita. Allá está una experiencia de producción caprina. A Prisco, Doña Santa Sofía. En Petare, en Miranda. Miranda se está convirtiendo en el número uno en la producción de carne y de leche, caprina y ovina. Adelante, Petare. Saludos, presidente. Saludos, primera combatiente. Gobernador del estado bolivariano de Miranda. Ministro Castro Soteldo. Gran abrazo. Acá nos encontramos en una experiencia agroproductiva urbana, donde el productor agropecuario, productor agrourbano, el señor Armando Márquez, tiene cabras de alta genética. En este caso, estamos hablando de otras razas distintas a las que ya han mencionado, que tienen allá en Mampote. Estamos hablando de la raza Zanen y la raza Alpino, y algunos cruces F1 que tiene acá el señor productor. Importante destacar, presidente, que esta actividad se enmarca en la gran misión agro-venezuela y en el cumplimiento del artículo 4 del decreto presidencial de abril del año 2019, donde se declaran a los ovinos y caprinos como crías de guerra. Crías de guerra, presidente, porque se adaptan a condiciones difíciles en cuanto a que su digestibilidad le permite aprovechar mejor los alimentos. Pero aparte de eso, no dependen de insumos pecuarios importados. Eso es muy importante, señor presidente, y quería mencionarlo. En el marco entonces de ese decreto de que es un rubro de guerra que debemos apoyar, nosotros nos encontramos acá, en Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, incorporando también a este predio en el programa de declaración de predios libres de brucelosis, que es una enfermedad que tenemos erradicada prácticamente en la mayoría de los espacios de producción caprina, y este es uno de ellos. Solo falta certificar, realizar los estudios epidemiológicos que estamos haciendo para que ellos tengan su certificación. Pero que sea el productor, específicamente el señor Armando, quien pueda explicar de qué se trata esta producción caprina, este centro genético, y qué actividades realiza él aquí desde el punto de vista del manejo productivo, reproductivo y alimentario. Buenas tardes, señor presidente, le doy las gracias por la oportunidad que nos da de este programa para impulsar el rubro crapino. Entonces, le puedo contar mi experiencia aquí en Pestares. Yo he trabajado con producción intensiva y extensiva, y en este momento estoy intensiva. Yo trabajo, en mi experiencia aquí en mi aprisco, aquí en Pestares, tengo la raza Sanen, mestiza, con canaria y alpina. También trabajo con la raza Sanen pura, alpina pura, y trimestiza, pues, con canaria, sanen y alpina. En este pedazo que usted tiene aquí, aparte de otro pedazo que tengo por ahí, en la azotea, tengo 90 animales, hay 30 que están en el proceso de crecimiento, de desarrollo, y 30 que están en el de gestación, y 30 en producción. Y hay una producción diaria de leche de 80 a 85 litros diarios. La comercializamos aquí en nuestro entorno, que será aquí en Caracas, y también hacemos queso. ¿Cómo la alimentamos aquí, señor presidente? Todo este alimento, todo esto que está aquí, que usted ve, todo se produce aquí en Venezuela. Tenemos las pacas, tenemos la harina de maíz, compramos el maíz, y lo molemos aquí. Lo mezclamos, lo mezclamos con el alimento, con el alimento, y le damos esos tres alimentos. Y también le suministramos grasa sobrepasante, para mejorar la calidad de la leche, y por supuesto, el mineral que el caprino tiene que consumir. ¿Cómo producimos los animales aquí? Los producimos por monta natural, los producimos por tramplante de embrión. Hemos hecho dos programas de tramplante de embrión, y tenemos embriones importados de Brasil, y aquí en Venezuela, que también tenemos muchos colegas, tienen padrotes importados del norte y de Francia, que han traído por Pajuela. Y bueno, aquí estamos metiéndole duro a la genética, y poniéndolo cada día más productivo en producción de leche. Bueno, muchas gracias, presidente, por la oportunidad. Le paso la oportunidad al doctor. Si necesita otra pregunta, yo con mucho gusto se la respondo. Presidente, algo importante a destacar es la calidad de la leche de cabra. Fíjense que desde el punto de vista organoléptico, y desde el punto de vista de su composición nutricional, es superior aún a la leche de vaca. Por ejemplo, el contenido de fósforo. La leche de cabra tiene un mayor contenido de fósforo, un mayor contenido de vitamina A, de manera que le proporciona también a esta leche, a la leche de cabra, propiedades antioxidantes. Otro aspecto importante es el contenido de grasa. Ya se mencionó que el contenido de grasa es del 4%, en el caso de la leche de vaca es del 3.5%, de manera que entonces este mayor contenido de grasa permite un mayor rendimiento y la posibilidad de elaborar quesos de excelente calidad. Otra característica importante es el contenido de una proteína que se llama alfa-caseína. La leche de cabra tiene poca cantidad de alfa-caseína. El detalle con la alfa-caseína, presidente, es que es una proteína alergénica, de manera que la leche de cabra se considera entonces una leche hipoalergénica, porque tiene poca de esta proteína, entonces está recomendada para la alimentación de los niños que tienen problemas de intolerancia o de mala asimilación de la leche de vaca. De la misma manera, el contenido de lactosa es muy inferior al contenido de lactosa de la leche de vaca. En el caso de la cabra, estamos hablando de un 3.8 gramos por cada 100 ml de leche, el contenido de lactosa. En el caso de la vaca, es 4.8 gramos por cada 100 ml de leche. Esto hace entonces que la leche, por tener poca cantidad de lactosa, se le puede suministrar a niños, ancianos, mujeres embarazadas que tienen problemas con la tolerancia a la lactosa, son intolerantes a la lactosa. Entonces, se habla de que la leche de cabra tiene propiedades biomedicinales. Esto es importante destacar para el conocimiento del país, para el conocimiento del pueblo, porque el desarrollo de la cría caprina, de la cría de ovinos lecheros, como la SAF, por ejemplo, que mencionamos en el otro pase, es importante impulsarlo a través de un programa de cambio cultural en la población, de que los venezolanos y las venezolanas comencemos a valorar ese potencial que tiene la leche de cabra, señor presidente. Otro aspecto importante que quería mencionar específicamente de acá, de esta unidad de producción, son los altos rendimientos de leche. Estamos hablando de que estas cabras producen un promedio de 3 litros en lactancia de 210 a 240 días. Es un poco menor que lo que alcanza la murciano-granadina, sin embargo, se considera una raza, en este caso estoy hablando de la sanen, se considera una raza alta productora de leche. La alpina francesa un poco menos, pero también es significativa la producción de leche. El señor Armando, además de producir leche para comercializar o para intercambiar aquí en la comunidad, el señor Armando también se encarga de producir pie de cría, hembras, machos, cazares de animales para otros productores. También tienen ellos acá un plan de trasplante de embriones. Entonces, la idea es precisamente ayudar a otros productores de la zona para que podamos multiplicar esta genética y mejorar la característica de la cabra criolla, la cabra criolla venezolana. Ese es uno de los aspectos importantes que quería mencionar, señor presidente. Además de que una característica importante que me mencionaba, y he sido testigo en el transcurso de la tarde de hoy, es que el trabajo que realizan en esta unidad de producción, Aprisco Doña Sofía, lo realizan en un 90% trabajadoras mujeres, estoy hablando. O sea, es la función de género, el género femenino asumiendo responsabilidades en la producción pecuaria y urbana en el país. Entonces, fíjense que, aparte de eso, resaltar esa participación del género femenino en este tipo de emprendimiento, señor presidente. Por ahora, entonces, quería darle la palabra nuevamente al señor Armando para que nos mencione un poco más respecto al tema de los cruces. Usted dice que realiza cruces y tiene mestizos de la raza Sanen y alpino. Cuéntenos respecto al destino de esos F1. Sí, este, para que haya mestizos tiene que haber puro. Entonces, tenemos aquí, estamos produciendo animales puros, Sanen, con embriones importados. también tenemos, estamos produciendo alpinos puros con colegas que tienen antrallos animales y aquí, bueno, nosotros compramos y así producimos y también nos venden y también compramos. Y tenemos un mestizaje de las tres razas, alpinas, Sanen y Canarias, porque es como se hizo con la vaca, pues, la vaca carora. Un mestizaje, son cabras que son fuertes, muy lecheras y también producen buenos sólidos, pues. Y bueno, aquí, como dice el amigo aquí, producimos vientres para la venta. Yo tengo 35 años que vengo del Zulia en la cría de Caprino y he vendido mucho tiempo vientres para que crezca el sector Caprino. Yo empecé en un momento donde nadie daba una locha por una cabra. Bueno, ahorita sí se ha impulsado la cría de Caprino y gracias a Dios en corto plazo en toda Venezuela donde nunca se pensó que se podía creer una cabra, bueno, ahorita se está criando, pues. Para beneficio de nuestro pueblo, para la alimentación de calidad, que como lo explicó nuestro amigo allá, porque la leche de cabra, la carne de cabra, está uno de los alimentos mejores en el mundo. Adelante, presidente. Correcto, bueno, vamos a dar un aplauso desde aquí, la experiencia de Petar en el municipio Sucre, que puede replicarse en comunidades, en barrios. Estaba hablando yo con el gobernador Héctor Rodríguez, precisamente, Héctor, lo que, el concepto que tú tienes es el desarrollo de todo este aspecto, ¿no? Contamos ahorita con un coro sorpresa, coro caprino y ovino. Están cantando, es la hora, ¿verdad? A esta hora, a las seis y pico, empiezan a rezar para comer y a dormir después. Comer y dormir. Héctor, ¿cómo podemos replicar, multiplicar con emprendimientos bien organizados, bien asesorados, aplicando las cuatro F de formación, financiamiento, facilitación y las ferias? Pero sobre todo lo que tiene que ver con formación, apoyo médico veterinario, con el alimento del animalito, con el financiamiento, con el apoyo a todo nivel. ¿Cómo podemos nosotros multiplicar esto en las comunidades, tanto urbanas de los barrios como semirurales y bueno, ni rurales como el caso de que estamos acá en Mampote? Héctor Rodríguez. Gracias, presidente. Y bueno, bienvenido a Miranda. Siempre feliz de tenerlo acá, apoyando todo el desarrollo productivo de este gran estado Miranda. Efectivamente, usted sabe que Miranda tiene varias subregiones. Barlovento, Valles del Tuy, Guarenas Guatires, Altos Mirandino, que tiene sectores más rurales. Es mucho más fácil masificar y replicar esta experiencia. Tal vez lo que venía afectando a Miranda eran los altos índices delictivos Mirandino, Miranda era un gran productor de proteína y con el disparo de la violencia llegamos a tener 70 homicidios semanales, 15 secuestros semanales. Muchos de esos productores tuvieron que cerrar sus espacios e incluso irse. Habían sido secuestrados, sus cabezas de ganado habían sido robadas. Sin embargo, con el esfuerzo que usted ha hecho por recuperar la seguridad en Miranda, eso ha regresado. Ya tenemos más de 130 mil cabezas de los distintos tipos de ganado de nuevo en Miranda y eso, bueno, ya se ve el efecto. Sin embargo, la experiencia de las cabras, de las ovejas, de los conejos, son experiencias que también podemos reproducir en sectores más urbanizados, más barriales, como es esta experiencia que acabamos de ver de Petare. Esta experiencia de Petare, presidente, es un edificio de tres pisos donde hay una carpintería en un piso y en otro piso está esta producción. Son animales pequeños que si resolvemos el tema logístico que se puede resolver, la producción de alimentos, bueno, la movilidad de toda la logística que se necesita, nosotros podemos reproducir. Yo creo, presidente, que esta experiencia de Petare, junto a la experiencia que usted viene desarrollando en agricultura urbana, es una experiencia muy clara que nos puede ayudar a producir alimentos en la ciudad, a generar empleos en la ciudad, a que nuestras barriadas sean espacios productivos para la vida, para la generación de empleo, para la generación de productos. Este es un producto, este específico, presidente, que si bien el mercado nacional está creciendo, el mercado internacional se pierde de vista, es decir, puede ser un gran generador de divisas para el Estado venezolano, para la sociedad venezolana. Y esa experiencia del emprendimiento de las 4F, la formación, la formalización, el financiamiento y la feria, claramente es aplicable a esta experiencia. Nosotros estamos ahorita, presidente, reproduciendo la experiencia del emprendimiento, ahora comunidad por comunidad, ver cuáles son las potencialidades que tiene cada comunidad, ya sea territoriales o humanas, y acompañarlas con esta política de las 4F, es decir, empezar a territorializar la política de emprendimiento, no solamente para apoyar el emprendimiento, sino para desarrollar el territorio. Es uno de los objetivos principales que anuncié el sábado pasado ante la Asamblea Nacional. Es precisamente el nuevo motor de la agenda económica bolivariana, el motor del emprendimiento, emprendedores y emprendedoras, grandes, medianos, pequeños, pequeñitos, y de todos los sectores, en este caso en la producción de carne y de leche, para el consumo interno del país, carne, leche, queso derivado de la leche, como para la exportación. Claro que sí, el ministro Castro Sotelo y el gerente general de esta finca me plantearon un conjunto de medidas que hay que tomar para favorecer el fortalecimiento de la calidad de los rebaños nacionales. Le he dado la autorización a avancen, tómese la medida, la medida, vamos a avanzar precisamente. Y uno de los elementos principales, Héctor, Wilmar, invitados especiales, diputado Ricardo Sánchez, diputado que se ha dedicado, Ricardo Sánchez, este joven diputado, se ha dedicado a apoyar a los productores y él produce ovejas y cabras. Es un diputado ovejero. Más o menos, ¿verdad? Productivo. Bueno, ovejero, uno debe sentirse orgulloso que le digan ovejero porque tiene oveja, tiene cabra, las multiplica. ¿Qué me dice Ricardo Sánchez? Si quieres, te apartas un poco la máscara al hablar. Ricardo Sánchez, ¿cómo ves tú estos planes productivos? ¿Cómo te sientes como productor? Además, diputado. Bueno, muchísimas gracias, presidente, darle nuestra parte feliz año. De verdad, este crecimiento que usted ve hoy aquí en esta unidad de producción y a lo largo ancho del país es producto de ese acompañamiento que en los últimos años en momentos de bloqueo, de sanciones y de embargo, Venezuela ha sacado el pecho. Lo han sacado con el aporte y acompañamiento de los productores, pero más con la orientación que ha estado presidente Nicolás Maduro de ver experiencias distintas a la renta petrolera. Si hay algo positivo que tienen las cabras y las ovejas es precisamente suponer una alternativa precisamente al rentismo petrolero, al emprendimiento. Ya lo decía nuestro gobernador Héctor Roríguez, que claramente este sector ovino-caprino de las cabras y las ovejas facilita las condiciones para incluirse dentro de los planes de emprendimiento porque las cuatro F, que son formación, formalización, financiamiento y las feas ovino-caprinas claramente caen como anillo al dedo. Otro elemento importante, presidente, es que las cabras y las ovejas en momentos donde Venezuela tiene que ser las filas en torno a su gobierno, en torno a una política productiva alternativa. Las cabras y las ovejas también representan seguridad y defensa de la nación. Las cabras y las ovejas están a lo largo y ancho del territorio nacional, suponen presencia en el territorio, transformación del medio físico, suponen además también un punto y círculo porque ese pequeño productor de carne y de leche abastece a una lógica productiva en su comunidad y así mismo también produce carne para nuestro pueblo pero también puede producir una lógica industrial, también productos para la exportación que suponga sin duda alguna ingresos y divisas para el país. Pongo un ejemplo sencillo, presidente, hoy somos altamente competitivos, ya lo decía nuestro ministro Castro Soteldo, no solamente en la calidad del rebaño y la genética que hoy se tiene en Venezuela, pero también en las posibilidades que tenemos para colocar nuestros productos de exportación. El Caribe, por ejemplo, esa fachada caribeña, China, es uno de los principales consumidores de productos de cabra y de ovejas, tanto carne, cuero, lana, etcétera. Y, por ejemplo, uno de los principales competidores que seguramente tendremos en el futuro próximo, es, por ejemplo, nuestros hermanos de Argentina. Ahora, nosotros somos más competitivos, mejor calidad y además productos que, por supuesto, por condiciones de transporte son mejores. De verdad, presidente, darle las gracias porque además fue usted quien llevó la iniciativa de la Ley de Fomento y Desarrollo de la Ovino y Caprina que actualmente está discutiendo en la Asamblea Nacional que va a significar un escudo protector y también un motor de relanzamiento de este sector que va a contar para el futuro y para impactar en la nueva lógica económica productiva que usted nos ha convocado. Excelente, Ricardo Sánchez, este joven diputado que no solo está legislando, haciendo leyes, sino que está produciendo. Así debe ser la combinación del estudio, del trabajo, de la producción. Vámonos directamente al municipio de Los Salias, también Miranda. Miranda, 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 ¿cómo te veo, Miranda? ¿Cómo te veo, Miranda? te veo bien. Vamos al sector El Faro, allá en la granja Mirabella, para que ustedes vean todo lo que es la incorporación del sistema agroeducativo con los pequeños productores de cabras. Allá está José Aguilera Contreras, viceministro del desarrollo pecuario, junto a la productora, emprendedora, propietaria, Donaira Sánchez, Richard Mendoza, en esta experiencia de los altos mirandinos. Adelante, por favor. Pequeños, rumiantes, pero grandes, en bondades, en beneficios, y en conveniencias agroproductivas. Saludos, mi comandante en jefe, presidente, saludos, amado pueblo de Venezuela. Efectivamente, como usted lo está indicando, nos encontramos en la granja Mirabella, para socializar, para visualizar, una extraordinaria experiencia agroproductiva, periurbana, y sobre todo, familiar, de pequeños rumiantes, ovinos y caprinos. Me acompañan sus dueños, una familia joven, muy emprendedora, entusiasta, la señora Donaira Sánchez, y su esposo, el profesor Richard Mendoza, y la amada hija, Marbella Mendoza, el profesor Richard Mendoza, le voy a pedir, por favor, le voy a dar la palabra, para que le hable a nuestro presidente de la república, le hable al país, y nos diga, cuáles son todas esas experiencias, todos esos conocimientos, que referidos a los pequeños rumiantes, usted tiene, y que son importantes socializar, informarle a todo el país, pero al mismo tiempo, que nos dé la información de sus vivencias, cómo ha sido este emprendimiento, cuál ha sido la motivación, cuántos semovientes tiene, de qué raza, cuál ha sido el promedio productivo, qué hacen con esa producción, hacia dónde la dirige, adelante profesor, qué nos puede decir al respecto. Muchísimas gracias, saludos y bendiciones, presidente, desde acá, desde esta unidad de producción agroeducativa, Granja Mirabella, que es una expresión más de este joven, creciente e impetuoso rubro de producción y desarrollo, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, un rubro necesario para el desarrollo de la humanidad futura en los próximos 50 años, un sector apegado a esos 17 objetivos de desarrollo sostenible de la organización de Naciones Unidas para transformar nuestro mundo, para migrar hacia unas economías más verdes, y hoy Venezuela tiene el orgullo de decir que es referencia desde el sur de México hasta la Argentina en el desarrollo de uno de los mejores pies de cría de América Latina, gracias a la introducción, al ímpetu, al esfuerzo entre sector público y privado para desarrollar hoy cabras que están a la vanguardia en el continente y en el mundo, unas cabras que hoy digamos cumplen con las condiciones para ser las más desarrolladas en el planeta, dos condiciones, cabras que producen la mayor cantidad de leche posible en una lactancia larga sostenida de 200, 300 días y con un morfotipo, un tipo de vida que le permite producir durante muchos años y ser muy eficientes. Hoy Venezuela puede decir con orgullo que cumple con esas condiciones. En esta unidad de producción particular es una expresión de esa experiencia que vive el planeta y particularmente Venezuela siendo la única granja en la región de América Latina que se concentra en la agroeducación basada en cabras lecheras. Nosotros contamos con programas especializados para todos los niveles de movilidades de la educación básica e incluso estudios de alto nivel universitario para que conozcan las bondades, los beneficios, las potencialidades que tienen las cabras lecheras como un rubro complementario, alternativo e indispensable para el desarrollo de la humanidad. Acá somos también la única granja que desarrollamos de manera conjunta cinco razas de raza pura como son la alpina, la nubian, la nigerian dwarf, la sanen y la tomberbur. Contamos con animales referencias no solamente en Venezuela sino a nivel internacional. estas cabras que tenemos pues son un referente y pudiésemos incluso exportarlas para mejorar rebaños internacionalmente pero nuestro enfoque es mejorar rebaños nacionales como los que hemos visto en esto que se han mostrado. De hecho hoy existen gran cantidad de animales de nosotros en la mayoría de los rebaños nacionales mejorando las condiciones de esas cabras y sobre todo su nivel de productividad. Acá también tenemos productos desarrollados por nosotros para el mercado sobre todo local y con visión de proyección nacional. Para eso mi esposa con mucho gusto puede expresarle lo que estamos desarrollando a nivel de productos elaborados. Buenas tardes señor presidente muchas gracias por la oportunidad acá en Mirabella no solamente producimos sino también aparte de que es un negocio familiar también trabaja la familia es un con nuestro emprendimiento podemos demostrarle que está incluida la familia acá trabajamos mi esposo mi hija y mi persona con la leche producimos los quesos naturales queso crema tipo francés de diferentes sabores ricota los postres yogures entre otros señor presidente estoy segura de que contamos con su apoyo para culminar nuestro proyecto que como bien lo dijo mi esposo somos la única referencia agroeducativa con cabras lecheras muchas gracias señor presidente indiscutiblemente que este es uno de los sectores tal como lo había indicado nuestro ministro castro sotelo y los otros eh avesados conocedores del tema ha venido creciendo de manera importantísima pero sobre todo hago hincapié en los últimos seis siete años donde hemos tenido un crecimiento solo en el sector ovino sobre el treinta y cinco por ciento interanual y en el caso del sector caprino un poco más sobre el cuarenta y cinco y hasta el cincuenta por ciento interanual esto es gracias justamente a sus instrucciones a sus orientaciones y a los lineamientos que de manera constante nuestro ministro castro sotelo ha estado insistiendo amalgamando tanto al sector público como el sector privado para que de manera conjunta podamos seguir construyendo las políticas y logrando esas metas que a diario nosotros nos trazamos para seguir con la producción de alimentos que tanto necesitamos este es un sector muy conveniente primero porque se puede manejar en áreas en áreas marginales estos son animales semovientes que aprovechan los subproductos que aprovechan los desperdicios de la producción primaria de alimentos y que indiscutiblemente nos beneficia a todos adelante compañero presidente bueno muchas gracias José Aguilera y especialmente a Donaira y a Richard y a su niña bueno dedicados a esta escuela granja para hacer circuitos productivos de cabras de ovejas bueno de carne de leche de queso y de cuantas cosas nos mostraba Donaira que se desprenden de este esfuerzo productivo precisamente hacia allá va dirigido el trabajo para promover la actitud productiva de todos de todos y de todas todos tenemos que plantearnos donde debo ir a producir donde debo colocarme para producir y avanzar fíjense ustedes muy importante lo explicaba el sábado en la asamblea nacional 2021 se consolidó la paz nacional consolidada la paz la estabilidad la seguridad interna y con la paz política y la estabilidad pudimos avanzar en todos los frentes de batalla en los 18 motores avanzamos en todos en unos avanzamos más que en otros hubo una expansión del mercado interno es muy importante la fortaleza del mercado interno porque es allí donde van los productos de todos los sectores económicos de la economía venezolana hay un mercado fuerte y un sistema de distribución de la mercadería que cada vez se expande más es una expresión de la recuperación económica la expansión del mercado interno pero también la expansión de la producción de alimentos agrícolas la expansión del crecimiento industrial la expansión del crecimiento del turismo bueno en cada sector hay subsectores en el caso de la producción de alimentos hemos crecido en todo el rebaño la cantidad de cabezas de cabras de ovejas en la producción de carne llegamos a 48 kilos per cápita en lo que es la proteína animal y la meta de este año tiene que ser llegar a 60 avanzar en todos los frentes de producción de pollo pescado carne de ganado huevo cabra etcétera en todos los frentes de batalla por eso el miércoles de economía lo dedicamos a mostrarle a un país lo que está haciendo la venezuela profunda la venezuela de verdad esta es la venezuela de verdad la venezuela profunda la que trabaja todos los días la venezuela admirable pudiéramos decir Héctor Wilmar invitados especiales tenemos varios invitados especialistas en el área ya nombré a Ricardo Sánchez diputado ovejero igualmente se encuentra con nosotros el general de división Johan Alexander Hernández Lárez comandante de la zona de defensa integral Miranda igual se encuentra con nosotros el vicepresidente de la cámara venezolana para el desarrollo ovino caprino cabidot Humberto Rafael Alvarado Jaramillo igual está entre nosotros bueno ya lo saludamos a Fernando Gil Salazar gerente general de este proyecto proyecto Ubre la granja integral Cedrito ya ustedes vieron la maravilla de esta granja de verdad admirable hermosa imponente también está Roberto Jesús Lugo Briseño propietario de la unidad de producción de Aprisco El Triunfo ubicada en el estado Lara Los Guaros Los Guaros adelante aquí el gobernador de Miranda dice que ellos van adelante Los Guaros o Miranda Los Guaros y igual está Miguel Venega gerente general de la unidad de producción Aprisco Sol Naciente ubicada en el estado Aragua 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 Álvaro Javier Suárez Sarmiento propietario de la unidad de producción La Granja Ejecutiva ubicada en el estado Lara también en Guaros Los Guaros Los Guaros adelante Vamos a ver pues Entonces de verdad yo lo que puedo transmitirle a ustedes es todo mi apoyo todo el apoyo institucional legal logístico financiero científico operativo para avanzar aquí tenemos en Guarico fue filmado hace unos minutos antes que se fuera el sol en Guarico en la parroquia El Sombrero allá en El Sombrero está el gobernador José Manuel Vázquez haciendo inspección de cría y ceba de ganadería bovina y ovina junto a los gerentes de este emprendimiento productivo Rubén Peraza y el presidente de Azopro Azocaprigua Mauro Maestre adelante Guarico Gracias presidente les saludamos desde el municipio Millal acá en la parroquia El Sombrero estamos nosotros en el sector productivo llamado La Peñita unidad productiva específicamente tanto en la producción ovina como la producción de cereales como usted lo ha venido diciendo en esta jornada de producción a nivel nacional y en especial acá en el estado Guarico con la producción ovina hemos querido hoy presentarle al Guarico a Venezuela este desarrollo importante en esta unidad productiva pero yo quiero que el gerente de la unidad productiva acá en La Peñita el compañero Rubén Peraza nos explique como ha sido el alcance el procedimiento el trabajo necesario para producir a nivel pecuario esta importante producción ovina compañero Rubén Buenas tardes muchas gracias señor presidente muchas gracias señor gobernador bueno por acá la experiencia que nosotros tenemos al respecto de la producción ovina aquí tenemos un pie de cría de aproximadamente 1200 animales entre machos hembra y crías pequeñas pues estamos ahorita en el proceso de recuperación de la raza para evitar la degeneración del mismo y lograr que el producto que ofrecemos acá sea de calidad para nuestro pueblo que es nuestro principal consumidor pues eso es lo que tenemos acá acá también tenemos una producción de la parte de toro tenemos aproximadamente 800 animales en ceba y tenemos una siembra de 800 a 1000 hectáreas de cereal específicamente maíz tanto blanco como amarillo yo quiero que uno de los testigos uno de los hombres que está trabajando en eso nos explique Mauro Maestre que nos dice buenas tardes señor presidente muchas gracias señor gobernador este primero que todo agradecer por el apoyo que nos han venido dando a la asociación de caprinos y ovino del estado huarico y este gracias a la planta recuperada por la gobernación ya estamos elaborando nuestra leche de cabra pausterizada y homogenizada ya estamos en el mercado y la asociación actualmente tiene 34 agremiados este en el nivel nacional estamos de número 3 en la producción de ovino a nivel nacional y bueno viene con un auge impresionante la cría de cabras y ovinos en nuestro estado o sea buscando cada día más ser más eficiente produciendo en Valle de la Pascua señor gobernador leche de cabra completa homogenizada y pausterizada tenemos quesos cremas saborizados naturales leche condensada arequipe y estamos en vía del empacado del vacío de cortes de cordero yo quiero también informarle presidente nosotros en nuestro estado huarico tenemos un rebaño un poquito más de 132 mil animales es decir con las distintas organizaciones productivas unidades productivas y bueno eso es parte de convertirnos a nosotros como lo decía el compañero Mauro en el tercer estado de producción ovina y caprina del país así que en la articulación de un solo gobierno desde aquí saludamos el ministerio popular para agricultura y tierra hemos estado nosotros en una unidad de los proyectos estratégicos para este año 2022 en nombre de todo el pueblo huariqueño en nombre de todas las unidades productivas pequeños campesinos productores presidente a usted mil gracias por continuar con este apoyo y nosotros creyendo cada día más en nuestro país en nuestra Venezuela seguiremos produciendo para todo el país producir es vencer y estamos venciendo adelante presidente producir es vencer producir es vencer y el primer año de crecimiento económico 2021 de décadas de crecimiento económico que le esperan a Venezuela que vamos a ver que vamos a gestar porque el crecimiento económico se gesta en lo concreto en el trabajo en la planificación en la acción permanente en el producto en la economía real no en la economía especulativa es en la economía real la economía que satisface necesidades la economía que produce bienes productos alimentos ropa zapatos bienes servicios en general y que produce riqueza porque hay una economía que tiene que producir riqueza y yo he propuesto acelerar la transición hacia una economía pospetrolera acelerar la transición pospetrolera el imperialismo norteamericano se metió a atacarnos el petróleo y creyó que Venezuela no podía como que no vamos a poder yo llamé al trabajo a la recuperación económica y lo estamos logrando concreto claro que si podemos a que el petróleo va a seguir ocupando un papel importante en Venezuela si que tenemos la reserva más grande de petróleo verdad pero ya basta de solo pensar en petróleo y de tener la mente dependiendo no el petróleo y nos da todo no nosotros tenemos que diversificar las fuentes de riqueza y que Venezuela tenga tanta o más riqueza que la que produce el petróleo eso será a mediano plazo pero ya empezamos a verlo y una economía nueva sana inclusiva que vaya resolviendo las desigualdades que han surgido del tiempo de guerra económica han surgido desigualdades del modelo que nos impusieron de economía de guerra surgen desigualdades precisamente para eso es la guerra económica para eso son las sanciones para que surjan problemas y todos debemos tener conciencia desde el más humilde campesino por allá en el llano venezolano desde la clase obrera desde los profesionales desde los empresarios emprendedores estudiantes maestros todos debemos tener conciencia que lo que hemos vivido este año es producto del esquema de guerra económica que le impusieron al país con las sanciones y que la única forma de salir adelante es con el trabajo la producción el emprendimiento permanente uniéndonos para la recuperación que vamos logrando paso a paso de la economía nacional uniéndonos y trabajando con disciplina con amor fortaleciendo el mercado interno generando bienes servicios y generando platica riqueza para el país que el país capte a través de sus impuestos porque el que paga impuestos en Venezuela sabe que ese dinero va para la educación pública va para la salud pública para que haya vacunas en este tiempo de coronavirus el que paga impuestos en Venezuela sabe que eso se convierte en casas en apartamentos para los venezolanos y sabe que todos esos impuestos que se capten toda la riqueza nacional en bolívares e internacional en dólares en euros deben convertirse en generación de empleo y en salarios justos que recuperaremos más temprano que tarde los sueldos y salarios justos para todos los trabajadores y trabajadoras del país más temprano que tarde se recuperarán producto del crecimiento económico de la generación de riqueza de la correcta inversión de los recursos nacionales en el desarrollo social la gente no me deja hablar estas cabras están emocionadas entonces estoy de acuerdo grita por ahí la cabrita mírala mírala está de acuerdo mira 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 cómo es la cosa está de acuerdo quiere participar del debate la cabrita bueno es emocionante uno ver la Venezuela profunda la Venezuela de verdad constatar que hay una Venezuela que tomó el camino del trabajo del crecimiento del desarrollo conectarnos con esa Venezuela ministro Castro Sotelo compañero Héctor Rodríguez Ricardo Sánchez conectarnos con la Venezuela profunda que trabaja que produce que ama que crea que cree y favorecer su desarrollo su crecimiento cada quien desde donde está trabajando debe saber que está aportando su grano de arena para que todo este territorio sagrado y bendito que es Venezuela sea un territorio de paz de felicidad social e igualdad sea un territorio de prosperidad recuperar el bienestar social recuperar los derechos sociales avanzar hacia la felicidad social compartida y construir una nueva prosperidad económica nueva prosperidad económica producto de una nueva economía una nueva economía por eso yo propuse el sábado Héctor que todo el país asumiéramos un nuevo esquema nos planteáramos una nueva meta en la era bicentenaria que arrancó en 1983 una era bicentenaria arrancó desde el cumpleaños 200 del gran libertador Bolívar nosotros somos la generación bicentenaria que fue creciendo soñando y luchando en los años 80 90 y ahora en el siglo 21 somos la generación bicentenaria hace unos meses celebramos los 200 años de Carabobo este año vamos a celebrar los 200 años de la batalla de Bomboná de la batalla de Pichincha y de la llegada triunfal de Bolívar a Quito que emoción a pie se fue Bolívar a Quito y llegó triunfante y lo primero que hizo al llegar triunfante le cayó sobre su cabeza una corona de flores y cuando fue a ver quien lanzó la corona de flores vio una mujer y quedó encantada esa mujer y en la noche cuando hubo el baile de recibimiento triunfal se vio de frente cara a cara con esa mujer esa mujer era Manuela Sáenz el amor del libertador 200 años del encuentro Bolívar Simón y Manuela estamos en la era bicentenaria y esta era bicentenaria llega hasta el 2030 17 de diciembre 2030 cuando estemos recordando los 200 años de la partida la inmortalidad de nuestro libertador en ese momento debemos decir Venezuela potencia irreversible Venezuela feliz próspera en paz libre soberana e independiente por eso yo fijo el objetivo de un país en la era bicentenaria en el 2030 2030 fijo el objetivo y por eso lancé las 3R punto Nets la cosa va pegando 3R punto Nets ¿qué significa las 3R? bueno las 3R nuevas que subsumen las antiguas fórmulas que hemos utilizado de hace casi 15 años para acá desde el 2007 15 años ya 15 años ¿cómo pasa el tiempo? Héctor Rodríguez lo conocimos esa generación de muchachos del 2007 cuando habló ante la Asamblea Nacional aquel junio 2007 unos tripones eran Silia mi esposa era la presidenta de la Asamblea Nacional cuando se dio aquel debate ¿te acuerdas Ricardo? Ricardo era líder de los estudiantes rebeldes y opositores en su momento y al pasar del tiempo Ricardo transitó su camino hacia el bolivarianismo con su frescura con su inteligencia con su alegría y con su amor y aquí está líder bolivariano hoy por hoy Ricardo Sánchez ¿quién puede olvidar a Ricardo Sánchez en el 2007? ¿quién lo puede olvidar? si era el líder de esa juventud que se levantaba bueno con banderas opositoras rebeldes críticas pero después vio cosas vio cosas para acá vio cosas allá le vio la cara al fascismo y poco a poco fue transitando su camino de encuentro con el bolivarianismo con el chavismo y se ha convertido un gran diputado un gran líder bolivarianismo miren Héctor era el líder del bloque patriótico de la juventud bolivariano y chavista Héctor era el líder de un equipo extraordinario donde estaba nuestro gran Robert Serra y Ricardo era el líder del grupo de opositores buena parte de esos muchachos se vinieron al bolivarianismo le abrimos los brazos yo recuerdo por allá en un año no me acuerdo cuando que yo conocí a Ricardo con un grupo de muchachos y conversamos por primera vez lo recuerdo así que vamos rumbo hacia las tres R en el 2007 el comandante Chávez cuando perdimos el referéndum para reformar la constitución lanzó las primeras tres R luego al pasar algunos años muchachos comandante Chávez lanzó otras tres R y se convirtieron en las tres R al cuadrado ¿verdad? revisión rectificación reimpulso tres R autocrítica revisión de los errores problemas rectificación reimpulso repolitización del pueblo repolarización positiva etcétera yo las he subsumido en tres R de este momento histórico 2022 2030 tres R la primera R la resistencia férrea a las sanciones criminales a las agresiones internacionales al intento de colonizarnos resistencia de todos y todas de todos y todas donde esté resistir resistir y resistir de manera encomiable heroica saber que resistimos por la dignidad de un país que tiene historia grande primera R la R de resistencia resistirse a las dificultades a los dolores a los obstáculos a los ataques a las amenazas a las sanciones resistencia resistencia nacional la segunda R el renacer el renacimiento de lo bueno venezolano de lo grande venezolano esto que vemos aquí es un renacimiento un renacimiento productivo el renacimiento económico el renacimiento de la cultura nacional el renacimiento de la cultura de la identidad nacional de lo afirmativo venezolano el renacimiento de Venezuela el renacimiento del bolivaranismo de raíz y profundo el renacimiento que subsume varias R antiguas anteriores vigentes y en la tercera R revolucionar yo la puse así así la conjugue la R de revolucionar todo de cambiar todo lo que está mal de cambiar todo lo que está mal hecho de enfrentar el burocratismo de enfrentar la corrupción de enfrentar la indolencia de enfrentar la mentira revolucionar cambiar todo lo que tenga que ser cambiado lo que sea donde esté que tenga que ser cambiado la tercera R es la R del futuro de marcar camino al futuro Ricardo la R de revolucionar 3R punto net y que la net nueva época de transición al socialismo nuestro socialismo democrático libertario nuestro socialismo integrador nuestro socialismo de igualdad de justicia de hermandad nuestro socialismo cristiano cristiano originario la net nueva época la nueva época que ya empezaba una nueva época Castro Sotelo es una nueva época no es la Venezuela del 98 no es la Venezuela del 2002 no es la Venezuela del 2007 no es la Venezuela del 2014 es otra Venezuela que ha nacido es otro mundo que ha nacido el mundo va acelerado en los cambios y Venezuela tiene que ir un paso dos pasos tres pasos adelante en los grandes cambios que necesitan nuestros países cambios tecnológicos educativos productivos políticos institucionales todos los cambios que necesita un país cambios de liderazgo métodos de liderazgo formas de liderazgo por eso es nueva época de transición a nuestro socialismo la sociedad de la integración de la solidaridad de la felicidad de la igualdad de la paz donde todos cabemos todos cabemos y en economía todos cabemos todos todos pequeños productores grandes productores emprendedores emprendedoras todos 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 cabemos clase obrera trabajadores trabajadoras mira que bonita esa imagen no la había visto bellísima creo que tenemos un pase ¿verdad? valgan todas estas reflexiones yo les pido a líderes como Héctor Rodríguez Wilmar Castro Sotel lo que hace su programa Cultivando Patria y se tira su speech ahí en su programa ¿ustedes han visto? el hombre muestra sistemas productivos muestra la producción y después se agarra 15 minutos se sienta una butaca y empieza a jalar a darle duro yo me lo calo yo me lo vacilo yo lo veo en la madrugada que lo repiten yo lo veo en la madrugada mostrando por aquí mostrando por allá cultivando patria y el hombre se tira unos speeches se fuma unas lumpias buenas para el debate pero buenas buenas hace aportes buenísimos para el debate y lo hace desde la tierra desde la práctica desde la producción yo les pido que desarrollemos ministro vicepresidente de comunicación Alfred Nazaret ¿te lo conocen? Alfred Nazaret Joven filósofo filósofo poeta buen poeta buen poeta es táchirense de allá de la tierra profunda del Táchira yo les pido que me ayuden en el desarrollo de estas ideas para abrirle camino a la nueva época venezolana no es la Venezuela del 90 que la vivimos intensamente no es la Venezuela del 98 y 99 que la vivimos intensamente y logramos parir como paren esas ovejas parir esta constitución y este modelo de país parir esta constitución hermosa no es la Venezuela del 2002 2003 2004 no es la Venezuela del 2007 10 14 no Venezuela es otra cambió las agresiones que sufrimos en los últimos 3, 4 años además profundizaron esos cambios a lo profundo tocaron fondo y hemos resurgido como el ave fénix de la ceniza y tenemos que plantearnos para donde vamos cual es el camino como vamos y tenemos que plantearnos otra vez en el espíritu constituyente de unión entre todos los venezolanos y las venezolanas yo llamo a la unión de todos los venezolanos y venezolanas para pensar en grande el resto de esta década hasta el 2030 pensar un proyecto de nación un proyecto de país y más que pensarlo construirlo entre todos y todas 3R.net el camino de la nueva Venezuela de la buena Venezuela ¿se puede decir así? de la Venezuela buena de la nueva época bueno ahí te lo dejo sácalo para TikTok ¿ah? bueno tenemos un pase en Monaga ¿qué dices tú? que creo que es interesante presidente disculpa la interrupción la Fundación Venezolana de Servicios de Salud Animal la he firmado como ministro para crear una institucionalidad entre el sector público y el sector privado para impulsar la certificación de Venezuela como país libre y aftoso así que ya pueden usar grandes objetivos para que nos permita exportar con mayor facilidad nuestros productos cárnicos que nos han bloqueado también desde el punto de vista político para esa certificación bueno vamos a lograrlo en un gran esfuerzo nacional de ganar de ganar de ganar fíjense ustedes tenemos un pase a Monaga allá está el gobernador ¿sí? allá está Ernesto Luna Ernesto me escucha te quitaste el tapabocas por fin Ernesto Luna se cuida aplaudo que Ernesto Luna se cuide Ernesto Luna dicho sea de paso fíjense ustedes ayer rompimos el récord de contagios llegamos a 2.090 contagios averíguenme cuál es el informe de hoy por favor rapidito la variante Omicron ha venido creciendo es más contagiosa hay que cuidarse más no es más letal pero por eso no podemos subestimar es el coronavirus yo le hago un llamado a todos los venezolanos y venezolanas que les toca la vacuna de refuerzo escúchenme la vacuna de refuerzo es necesaria aquellos que ya se hayan puesto la vacuna hace 6 meses quiénes los que están aquí se pusieron la vacuna hace 6 meses o más levanten la mano quiénes de ustedes se ha puesto refuerzo quién no bueno aquí tenemos a Fernando y a Roberto bueno tienen que ir mañana a ponerse refuerzo porque tenemos que proteger completo a la población venezolana hay dos prioridades ahorita los que se pusieron la primera vacuna vayan a ponerse la segunda dosis los que ya han pasado 6 meses o más de que se pusieron la vacuna la primera vacunación vayan a ponerse el refuerzo y los padres y madres y representantes lleven a sus niños y niñas mayores de 2 años a ponerse su vacuna para proteger a toda Venezuela ahorita está creciendo el número ayer rompimos el récord venezolano pasamos de 2000 2.090 contagios me dicen los expertos que se espera llegar al pico de contagios en Venezuela a mediados de el 30 31 de enero o sea que ahorita vamos a tener el crecimiento acelerado de los contagios tenemos que cuidarnos por eso celebro que Ernesto Luna esté allá en esa en esa pampa en ese llano de Monaga es un muchacho que se cuida mucho Ernesto Luna para quienes no lo conozcan fuera del estado de Monaga es el gobernador recién electo del estado Monaga el más joven gobernador de todo el país Ernesto Luna la juventud en el poder que cosa verdad fíjense ustedes ahorita en las elecciones de Varina ganó la oposición todos saben apenas salieron los resultados salimos nosotros a reconocer se demostró una vez más el carácter absolutamente transparente y seguro del sistema electoral venezolano ahora como ganó la oposición en Varina entonces el gobierno de Estados Unidos sí reconoció el sistema electoral y el triunfo ayer se reunieron el canciller de España y el canciller Blinken de Estados Unidos en Washington y los dos saludaron el triunfo del gobernador de Varina y dijeron que el triunfo de la oposición en Varina habría grandes esperanzas para Venezuela yo me pregunto ¿por qué si es bueno el sistema electoral venezolano cuando triunfa la oposición y no es bueno cuando triunfa la revolución o es que el gobernador de Varina tiene más legitimidad que Héctor Rodríguez en Miranda o Ernesto Luna en Monaga o Carmen Meléndez en Caracas fueron electos con el mismo sistema electoral los eligió el pueblo con votos entonces yo me abrogo el derecho de darle las gracias al canciller de España y al canciller de Estados Unidos por la felicitación que nos hacen por el sistema electoral muchas gracias señor Blinken muchas gracias canciller de España por reconocer el sistema electoral venezolano y por felicitarnos gracias a nombre de toda Venezuela toca darle las gracias ¿verdad? bueno valgan los comentarios bueno vamos a darle el pase a Ernesto Luna él está en 2000 hectáreas allá de siembra de frijol bayo y proteína vegetal la parroquia Aguasay municipio Aguasay sector La Pulvia finca El Cacao se encuentra con el productor agrícola Juan Carlos Pérez Ernesto Juan Carlos explícale al país el esfuerzo que están haciendo en la producción de frijoles y proteína vegetal por favor adelante bueno muy buenas noches presidente un saludo desde la tierra valiente y heroica del estado Monagas nos encontramos aquí en esta espectacular llanura del oeste de nuestro estado Monagas una excelente experiencia productiva junto a nuestro productor Juan Carlos Pérez y el comandante de la Sodi Monagas es aquí la experiencia que usted ha indicado la diversificación de la economía venezolana en unos encontramas en una unidad de producción de más de 5 mil hectáreas pero donde hemos hecho el esfuerzo de manera mancomunada con este productor importante del oeste del estado Monagas en un cultivo de mil novecientas ochenta hectáreas de frijol blanco pico negro aquí estimamos presidente que tengamos un nivel de productividad de aproximadamente unos ochocientos kilos por hectárea esto ya estamos en proceso de cosecha y bueno todo lo que aquí producto del esfuerzo mancomunado de los productores las productoras del el punticírculo también de este importante sector del municipio de Aguasay del estado Monagas será dirigido aquí mismo Cerquitica a apenas quince minutos se encuentra el municipio Zamora Punta de Mata allí tenemos una planta empaquetadora todo aquí lo que se produzca vamos al proceso de clasificación y empaquetado para poder luego apoyar el proceso de distribución que como sistema de protección a nuestro pueblo usted ha venido direccionando a través de los comités locales de abastecimiento y producción pero también es importante presidente que resaltemos que vamos a seleccionar la semilla para seguir en este caso multiplicando este tipo de experiencia pero también apoyar al pequeño productor al productor campesino ese productor que bueno ve cifradas importantes esperanzas en este año 2022 como usted lo ha indicado el año 2022 será un año bendito será un año de prosperidad y de crecimiento sostenido en el campo económico monagas presidente no será recordada solamente como productora de petróleo hoy monagas cuenta con el 65% de la producción petrolera del país monagas será también recordada en los próximos tiempos que están por venir presidente con experiencias como la que estamos desarrollando hoy día aquí como parte de la indicación que usted ha dado la diversificación de la economía pasamos de allá de la experiencia importante los compañeros del rubro caprino ovino del cual también soy productor aquí en el estado monaga presidente porque tenemos que predicar con el ejemplo tenemos también la tarea de que pasamos de la zona de los andes y el huarico del estado monaga del país a el oriente venezolano al rubro de proteína vegetal yo quiero presidente que nos explique como ha sido la dinámica productiva este compañero que con el esfuerzo de su familia pero también de los hombres y mujeres de este importante sector de la pulvia de la pulvia del municipio aguasai tierra de la curagua nos explique como ha sido el proceso de producción de estas casi ya dos mil hectáreas de frijol blanco pico negro buena noche señor presidente un gusto estar hoy acompañado con nuestro gobernador nuestro general y con usted y nuestro ministro Cato Soteldo estoy más que complacido nosotros venimos haciendo esta experiencia no hoy ni ayer tenemos muchos años de experiencia venimos siendo productores de pequeña escala comenzamos con un proceso productivo de 50 100 hectáreas después fuimos multiplicando y fuimos llevando el nivel productivo a 200 300 en el año 2016 2017 justamente con usted presidente y nuestro ministro Cato Soteldo hicimos y Aristóbalo Isturi hicimos un pase presidencial con 900 900 hectáreas y hoy venimos creciendo poco a poco y vamos de la mano con nuestro gobierno con las entidades públicas financieras con nuestro ministro apoyándonos y hoy estamos montados ya las 2000 hectáreas y próximamente en este mismo año estamos ya con la meta de las 4000 hectáreas de leguminosas en frijol vallo y en frijol pico negro bueno si presidente nos explicaba el compañero Juan Carlos lo importante que ha sido la dinámica productiva en este espacio nosotros hemos trazado una meta de que el estado Monaga se convertirá en los próximos días tiempos meses y años que están por venir en el epicentro del desarrollo agroindustrial del oriente venezolano estamos trabajando para ello desde todos los rubros el cultivo de cereales como maíz hemos hecho importantes mesas de trabajo con los productores del oeste del estado Monaga y con el ministro Castro Soteldo donde Monaga cuenta con altísima potencialidad para declarar esta zona de la mesa de Guanipa que compartimos el estado Monaga y el estado Anzuategui convertirlo en la capital de la soya de Venezuela presidente tenemos condiciones hay la experiencia aquí en el estado Monaga con varios productores que ya vienen con una dinámica importante del cultivo de la soya porque representa un rubro estratégico para la alimentación de por supuesto las plantas de alimentos para procesar alimentos para animales las plantas AVA aquí tenemos también la instalación de una planta y bueno allí estamos trabajando para convertir a Monaga en la capital de la soya de Venezuela y sabemos que con el esfuerzo de usted del gobierno nacional con los productores y las productoras vinculadas a este punto y círculo del oeste del estado de Monaga convertiremos al estado de Monaga en ese epicentro de desarrollo agroindustrial en los próximos tiempos que están por venir yo me siento contento presidente usted está hablando de la producción la diversificación de la economía y con experiencias como esta es que vamos a seguir potenciando no solamente a Monaga sino también a Venezuela que viva la patria presidente muchas gracias Ernesto Ernesto Luna gobernador del estado de Monaga reconocido por el canciller de España y por el canciller de Estados Unidos Anthony Blinken que reconocen a Ernesto Luna como gran gobernador de Monaga gracias le damos las gracias a nombre de Ernesto de Héctor de todos las gracias por reconocerlo gracias de verdad nos llena de emoción de alegría que ustedes reconozcan a nuestros gobernadores gobernadoras alcaldes y alcaldesas y al sistema electoral venezolano gracias bueno Ernesto trabajo y más trabajo amor y más amor unión y más unión para tener patria patria para todos patria para todas patria hermosa próspera feliz libera independiente soberana patria con brillo patria nuestra patria Venezuela es única y una sola en la tierra Venezuela esta tierra bendita sagrada heroica histórica gracias gracias Ernesto gracias mis saludos a monaga bueno mira les estaba hablando ya para terminar esta jornada del coronavirus siempre es importante actualizar cosas siempre es importante ayer tuvimos un récord dos mil noventa casos hoy hemos tenido otro récord dos mil trescientos veintiocho casos pasamos de cinco casos por cien mil habitantes es una forma de medirlo cinco casos por cien mil habitantes pasamos a veinte casos por cien mil habitantes ¿por qué me miras así? no que hemos subido hoy pasamos a veinte casos por cien mil habitantes es lo que me informan quiere decir que está en crecimiento el coronavirus está en crecimiento producto de la llegada de la variante Omicron vamos a cuidarnos más ¿cómo es la consigna que ustedes inventaron? en relación al Omicron a la cepa Omicron la consigna es si te cuidas de una te cuidas de todas creo que vale ¿verdad? si te cuidas de Omicron te cuidas de todas las demás las que existen o las que pudieran venir en general Venezuela hemos tenido buenos resultados buenos métodos buena política yo quiero mantener el país como está abierto trabajando con clases presenciales yo quiero que se mantenga el país así en todos los semanas y meses que están por venir tenemos a mano el 7 más 7 si fuese necesario e incontrolable esta situación del contagio de Omicron evaluaríamos la posibilidad del 7 más 7 y yo le pediría el apoyo a todos y todas si fuese necesario yo creo que por ahora no es necesario y apelo a la disciplina y a la conciencia para que todos y cada uno de ustedes se cuiden para que todos nos cuidemos si te cuidas de una te cuidas de todas ¿ah? si te cuidas de una de las variantes te cuidas de todas ¿verdad? esa es la consigna sabemos cuidarnos ¿verdad? yo confío en Venezuela confío en todos y todas cada vez que hemos tenido que dar un paso en relación al coronavirus toda Venezuela se ha puesto pila toda Venezuela ha reaccionado positivamente yo les digo a esta altura vamos a mantener la apertura vamos a mantener la evaluación vamos a mantener la vacunación vamos a mantener los cuidados en todos los estados y municipios del país y vamos a mantener el trabajo la educación y todo avanzando esa es la línea pues les agradezco productores productoras trabajadores trabajadoras veterinarias veterinarios a todos les agradezco su esfuerzo que hacen y el esfuerzo de ustedes del día de hoy nos dará los grandes resultados para el país del mañana solo me queda decirles a ustedes muchas gracias muchas gracias Venezuela si se puede hasta la próxima muchas gracias